Yo te extrañare Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Que parecían no importantes Son las que más invaden mi alma Al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te había amado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí No llores Es tan bello aquí No me imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es pol Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudieras Devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Es tan bello No me imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte Aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Mariposita No llores por yo No llores por mí Ya no llores por lo oí united